Algo tarde, el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte EDAD, Jorge Enrique González, hizo público el Decreto 008 del 3 de enero de 2014, que registra la medida de pico y placa del 2014 que aplicará hasta enero del 2015. La medida cooperará a tienda el último dígito de las placas de taxis y rige de lunes a viernes durante las 24 horas del día. La rotación de los números de placa se hará mensualmente. El nuevo pico y placa de taxis quedará de la siguiente manera. Desde el 6 hasta el 31 de enero del 2014 se inicia con las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.